Ahora nos acompaña en el estudio Guillermo Rochú, director del Observatorio de Medios, para analizar las principales noticias de la semana. Buenas noches, Guillermo. Buenas noches, Carlos. Veamos antes el informe que prepara el observatorio. Los panificadores dan como un hecho el alza del bollo de pan. Incrementos en los precios del combustible, polvo de hornear, levadura y manteca son las causas determinantes para adoptar esta decisión. El alza será a partir de la segunda semana de octubre. Los productores de leche se quejan por el cierre de la frontera hondureña a los productos lácteos. Se trata de un mercado al que no pueden acceder desde el 2015. En igual situación se encuentran los ganaderos, nada más que su drama ocurre desde hace 10 años. Los managuas vivieron durante dos días nuevamente los efectos de las inundaciones. Existe consenso entre miembros de ANIA que el sistema de drenaje de la capital ya colapsó y aconsejan la creación de un plan de ordenamiento municipal. La iniciativa de ley NICA Act será discutida mañana martes en el seno del Congreso de Estados Unidos. Los empresarios aglutinados en la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua AMCHAN temen sanciones similares a las que fueran tomadas contra Venezuela. AMCHAN contrató a la firma de cabildeo y consultora Carmen Group Incorporated para evitar dichas medidas. Guillermo, los medios de comunicación le han puesto principal interés al alza de ciertos productos básicos como el pan, que es una respuesta al llamado gasolinazo, este incremento brutal de hace unas semanas que tuvo la gasolina. La subida del pan, lo explicaron los panificadores, que obedece a distintas circunstancias, pero realmente dijeron que lo fundamental era el alza en la gasolina, pero también ellos tienen que ver, dice, que subió el precio de la levadura, el polvo para hornear, la manteca, etc. Ellos tenían dos opciones. Yo no sé qué van a preferir los consumidores, porque uno que no dijeron nada es bajarle la calidad. Lo único que dijeron los panificadores era disminuir el tamaño. Cualquiera que sea, verdad, las opciones que tomen, lo cierto es que en la segunda semana de este mes anuncian la alza de un Córdoba que implicaría una alza más o menos de un 10 a un 15 por ciento. Pero de manera concomitante ha habido alzas en el transporte en distintas localidades del país. Hablamos del transporte interlocal. E igualmente hay alzas en el transporte de los productos pericederos. Esta espiral no sé cómo va finalmente a impactar en la inflación de este año. No sé con esas subidas y bajadas de la gasolina, no sé si finalmente va a haber cierta conciencia de parte de los panificadores. Y si hay una baja, finalmente ellos se deciden igualmente a que los precios bajen. Aunque en la historia de este país, cada vez que los precios suben, difícilmente bajan. Recordar el alza de los frijoles, ¿verdad? Cuando no hubo, que era a 8 Córdoba de la Libra, jamás volvió a ese precio. Ni siquiera cuando se dijo a comienzos de julio que la cosecha iba a ser extraordinaria. Yo pensé que la baja iba a buscar esos precios internacionales, pero finalmente ya vimos que no ocurrió de esa manera. Y quienes reciben el golpe final son los consumidores, quienes tienen que al final pagar los platos rotos de toda esta alza. Es decir, la gente, los asalariados, tienen que seguir comiendo, tienen que seguir transportándose y tienen que pagar ellos toda esta alza. En un país donde el salario mínimo es en promedio 4 mil Córdoba. Lamentablemente siempre los sectores empobrecidos son los sectores que sufren más. Y son las que llevan a carga adelante. No sé por qué algunos economistas hablaron de que podría establecerse un límite en los precios, etc. Yo no creo que el gobierno se aventure a tomar determinaciones de esta naturaleza porque entraría en contradicción con los arreglos o ese pacto que tiene con el Consejo Superior de la Empresa Privada. Y ante esta alza del discurso oficial sigue siendo bastante positivo, que Nicaragua está cerca del empleo, casi el empleo total, y también de que la economía crecerá hasta un 5%, dijo el Banco Central. Bueno, hay un optimismo de parte del gobierno. Recordemos la vez pasada que desde el Banco Central el presidente dijo que había pleno empleo en este Nicaragua, que todos los nicaragüenses tenían empleo. No sé a qué se refería. Ahora, a ese optimismo respondió el presidente del FUNIDE, el director del FUNIDE, Juan Sebastián, el economista Juan Sebastián Chamorro, dijo que lo que se esperaba era un crecimiento de un 4.6%. Veremos cuál de las dos tesis es la que va a prevalecer a finales de año. El otro tema que también es un tema económico en el que se han enfocado los medios de comunicación es con ese bloqueo de las fronteras hondureñas a productos nicaragüenses, principalmente la leche y la carne. Aquí es donde los medios tienen la obligación de poner mayor atención al funcionamiento de los organismos que tienen que ver con la unidad centroamericana. En este caso, el Consejo de Ministros de Economía, igualmente la Secretaría que tiene que ver con comercio, porque la actitud de los hondureños ha traído como consecuencia un reclamo de los productores de los servicios lácteos. En el caso de la carne, ellos alegan temas sanitarios. Sí, pero lo más grave de esto es que independientemente de que no hubo una certeza que eso obedecía, los quienes están al frente de la industria cárnica en Nicaragua, lo que expresaron es que hay optimismo, dice, de los productos lácteos. Nosotros desde el 2010 no hemos podido exportar hacia Honduras ni una libra de carne. Lo que se dijo es que estaba abierta una ventana para recurrir ante la Organización Mundial de Comercio. El problema es que en un caso de esta naturaleza, se dijo que la carga iba a ser demasiado pesada para Nicaragua y que no podía ocurrir lo que pasó con Costa Rica, cuando se dio el problema precisamente con los productos lácteos, que se bloqueó también la llegada de dos pinos a Nicaragua. En el caso de Honduras, dicen, no puede ocurrir nada similar, puesto que no hay importaciones de leche hondureña. Los productores alegan y señalan que ha habido mucha pasividad del gobierno. El presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada adujo que en un año electoral no esperaran que en el resto del año pudiese haber un cambio en la actitud de parte del gobierno hondureño. El problema es que Nicaragua siempre está en procesos electorales. El otro tema tiene que ver con Managua, una ciudad que se convirtió prácticamente en un caos en las dos semanas anteriores con las fuertes tormentas que han caído. Principalmente vimos escenas del hospital militar, del parqueo del hospital militar y también la zona de Bolonia, donde los carros prácticamente quedaron inundados. Es un tema que creo yo que amerita incluirlo dentro de esa aspiración que tienen los japoneses de ayudar a delimitar Managua, pero como aducen los ingenieros adscritos a ANIA, la Asociación de Ingenieros y Arquitectos de Nicaragua, el sistema está colapsado. El alegato que se presenta difiere entre lo que dicen los expertos, en este caso los ingenieros, y es que para ellos igual dijo Ruth Herrera, que estuvo al frente de ENACAL y quien trató de que no siguiera la deforestación por un lado en la Cuenca Sur ni que esa zona se convirtiera en una zona de urbanización, los otros alegan que debe haber un ordenamiento territorial de Managua. Lo otro era ponerle límites a la capital, que es lo que se quiere para ese crecimiento caótico que tiene. Y el argumento de fondo fue que el sistema había colapsado. Cualquiera que sean las razones, yo creo que hay que ponerle atención. No sé de qué capital estamos hablando que un aguacero de esta naturaleza la deja totalmente inservible. Los señalamientos contra la alcaldía de Managua son de que el argumento que utilizaron es el de la basura. Yo sí creo que la basura contribuye a que se dé en situaciones como esta, pero eso no es lo fundamental. La infraestructura ya de Managua ya no resiste. Los ingenieros hablan de que colapsó hace 50 años. En otras palabras, que tenemos que buscar, Carlos, ¿qué cosa? Ya nada, ninguna toma de medida remedial, sino ya ponerle punto final a este drama. Y no se puede además quitarle la responsabilidad a quien la tiene, que son las autoridades de una ciudad que después de más de 10 años de gobierno no han invertido en lo que es en infraestructura, tampoco en una campaña de educación sistemática que advierta a la gente que no se debe tirar basura en cauces, por ejemplo. Es prácticamente una ciudad que no tiene autoridades y que las autoridades no existen. Lo que ocurrió es que sí hubo un intento. El intento resultó fallido, que es cuando se lanzó el programa de vivir bien, sano y bonito. Lo que hubo, señala el doctor Incer, que es una de las autoridades más respetables de este país, es que el programa no se le dio continuidad y que tendría que buscarse una nueva alternativa. El tema de la basura sí debe haber. Yo recuerdo que cuando era alcalde, el ingeniero de Dionisio Marenco, Nicho de una u otra forma habló el que pusiera la bola más grande, ¿recordás? Y era la basura recogerla. Es dramático que la alcaldía invierta millones de Córdoba año con año por esa maldita mala costumbre que tienen los nicaragüenses de echar todo a la calle. Si se tomaran las medidas que están consideradas en distintos decretos de la alcaldía municipal, yo creo que aunque fuesen medidas un poco duras, se pondría fin a esta situación, al menos en el caso de la basura. El doctor Inser en una ocasión dijo y para algunos generó cierta alarma, era que Managua era la capital de la basura en el mundo. Y eso sí que es aflictivo. Lo de las micro persas, ya viste que fallaron. En el caso del estadio que se acaba de construir, igualmente hubo una inundación. Yo anduve por ese lado. En la parte sur, las aguas socavaron. Dichosamente no se cayó una de esas torres grandes de electricidad. La socavó a la orilla. La alcaldía tiene que replantearse el trabajo porque precisamente lo que vos decís es lo que señalan numerosas personas. que no puede decirse que quienes están al frente de la comuna son inocentes porque tienen 10 años de estar al frente y que alguna medida debieron de haber tomado para poner filandrama. Y si no pueden cumplir con su trabajo, simple y sencillamente tienen que enfrentarse a elecciones transparentes en las que la gente decida si los quiere mantener en el cargo o los retira. Porque hablando de elecciones transparentes, está relacionado al siguiente tema, que es la eminente aprobación mañana del NICAAT. Lo de la NICAAT, verdad, es algo que se esperaba. Por eso fue que tanto el gobierno como el sector empresarial contrataron a firmas cabilderas en Estados Unidos. Pero a mí me parece que como complementario es lo que adujeron hoy dos directivos de Amcham, la Cámara de Comercio nicaragüense-americana. Y es que también dice el gobierno de Nicaragua tiene que hacer algún esfuerzo. Y ese esfuerzo, según Vargas, el directivo de Amcham, es que uno, la separación de poderes, dos, mayor credibilidad a la institución encargada de aplicar las leyes. siempre se ha dicho que la manera de parar NICAAT era que el gobierno de la República hiciera algunas recomposiciones. La otra es darle credibilidad al Consejo Supremo Electoral. Lo que se dijo es que ya no esperemos ningún cambio para estas elecciones. Todos se están apuntando hacia el año 2021. Sin embargo, el ex embajador de Nicaragua en Estados Unidos, Arturo Cruz, sostuvo que el problema no es NICAAT. El problema fundamental está ahora en la Casa Blanca porque ya vieron que sin NICAAT hubo las sanciones que esperaron de Anchan para los funcionarios venezolanos y que algo similar puede ocurrir con los funcionarios nicaragüenses. A mí no me alegra que se apruebe la NICAAT porque va a tener un impacto muy fuerte en la economía si se aprueba en los términos en que está y se ocurre finalmente que se traslada al Senado porque se da como un hecho que mañana la Cámara de Representantes lo va a aprobar. Para el experto en este tema que es Arturo Cruz en esa entrevista larga que le concedió a Carlos Fernando Chamorro en esta semana lo que él planteaba era básicamente que los dos representantes en el Senado tanto el de Tennessee como el de Maryland en uno y dos ahí se podía dar una situación en la cual ellos de una u otra forma amortiguaran el golpe o no pasaran a discusión por las características fundamentales con que se procede en esa instancia legislativa. El gobierno de Nicaragua yo creo que tiene que estar claro de que tiene que haber cambios sobre todo en el Consejo Supremo Electoral que es a lo que están apuntando todos los nicaragüenses desde hace rato porque si no se gana credibilidad ahora va a ser difícil después que nosotros o mejor dicho va a ser dramático que nosotros después estemos lamentando las medidas que se adopten en Estados Unidos. La entrevista con Arturo Cruz está disponible en confidencial.com.ni por si usted quiere consultarla. Muchas gracias Guillermo por acompañarnos hoy en el programa. Gracias por ver este video. Si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana esta noche y confidencial. ¡Gracias!